La saca a medias, ¿cómo puede Germán Leiva? Pelotita que va a bajar ahí el elenco de Cóndor con Vicencio. Le pega con pierna derecha para ubicar a Giorgolino Sorgio que le pega de primera gol. ¡Gol! ¡Cómo le pega Giorgolino! Te hemos visto tantos goles en tantas batallas. Un pelotazo largo de Vicencio, lo vio destapado. Este levanta la cabeza y le pega con pierna derecha al parante derecho del portero gallandero. Nicolás Leiva ya cobrar. Lo hizo Giorgolino Sorgio. Está ganando Cóndor por un gol a cero, Marco. Bueno, tanto Alcántara al agua que al final se rompe. Había tenido dos oportunidades anteriormente el negro. En la tercera no dudó y le invocó de lleno. Nada que hacer el portero Nicolás Leiva.